Muy buen día familia, les voy a mostrar lo que yo le preparo a mi marido para desayunar, lo que él se lleva a su trabajo. Ahora mismo yo no me voy a desayunar porque apenas son las 7 y 13 de la mañana, creo que no se ve bien. Entonces yo a él todos los días le hago un desayuno variadito, intento cambiárselo un poco, así que se los muestro. Bueno, pues aquí vamos, vamos a intentar grabar, escribir lo que le voy a poner porque yo todo se lo doy pesadito. Voy a poner el queso, vamos a ponerlo así, y vamos a comenzar primero poniéndole una camita de espinacas. La espinaca, que ya la tengo lista, la espinaca de bolsa, le vamos a poner una camita de espinacas, y esta cantidad de espinacas son 10 gramos. Entonces escribimos acá 10 gramos para luego pasarlo a la app que tenemos. Una vez que ya tengo esto, voy a coger los huevos, voy a coger los huevos, puedes coger los huevitos que tengo aquí. Le hice los huevitos a la plancha y lo voy a poner uno encima del otro. El calorcito del huevo, lo que va a hacer es que se ponga un poquito así marchita o cocida la espinaca. También le vamos a poner, y estos dos huevos ya lo tengo aquí marcado. Ahora lo volvemos a poner en cero la pesa, y lo que le voy a poner son unos trocitos aquí de queso. Y estamos 14, así que se lo vamos a poner de este lado, de esta forma el quesito. Y esto me va a dar 67 de queso. Y ahora vamos a ponerle unos poquitos de arándanos. Lo volvemos a poner en cero. Y así aquí él tiene todo, le faltaría un trocito de aguacate. Pero ahora mismo, le voy a poner los aguacate. Le vamos a poner unos arándanos. Aquí, así. Esta es la fruta que le voy a tomar ahora en la mañana. 20 gramos, vamos a poner un poquito más. Y aquí está. Lo que hago yo es que dejo que se le enfríe completamente 26 gramos. Lo pongo aquí. Y luego, en su app, en su aplicación, lo que hace es poner todos estos ingredientes con peso. O sea, todo esto, todo lo que él va a comer junto con el peso que tiene. Y ya está. Este es lo que mi marido va a decirle una hora. Y permítanme decirle que está perdiendo mucho, mucho, mucho peso. Así que estamos muy contentos por eso. Aquí están sus dos huevitos, su espinata, su quesito y los arándanos. Así que dejo que se enfríe para luego poder cerrárselo. Con este cierre hermético que me va súper bien. Así que nada, este es su desayuno. Bueno familia, pues llegada la hora de la comida, vamos a tomar unas ricas sardinas a la plancha. Con ajo y perejil. Y también esta ensalada que quedó deliciosa, que lleva tomate, lechuga, pepino. Y está súper rica. Bueno chicas, chicos, familia, les voy a mostrar lo que voy a desayunar hoy. Me voy a tomar dos huevitos que lo hice a la plancha. Le he puesto, aquí ven el bacon y aquí también hay algo de queso. Le he puesto de bacon, le he puesto 36 gramos. De arándanos le he puesto 28 gramos. Dos huevos, de queso gouda 32 y de aguacate 38 gramos. Voy a desayunar, ahora mismo son las 11 y 35 de la mañana. Pero ahora tengo hambre. No tengo hambre desesperada, pero tengo algo de hambre. Así que me voy a desayunar y también le he puesto un cafecito negro. Que ya me he tomado un café negro y me he tomado una taza de caldo de huesos. Y con el caldo de huesos de verdad que haces un ayuno intermitente fenomenal. Bueno familia, pues les voy a mostrar lo que voy a comer. Voy a comer 125 gramos de pechuga, de pollo. Con una salsa huasaca estilo venezolana. Y esta salsa son 46 gramos. También corté el pepino así como en espirales. Y lo corté en trocitos. Y de pepino han sido 25 gramos. También le puse berenjena, que están súper ricas. Y fueron 10 gramos de berenjena y 10 de los tomates confitados. Que ya preparé la dejan. Espero que les guste y que lo preparen, que está súper rico. Y si quieren la salsa o alguna receta de la que tengo aquí, solamente me lo dicen ya. Y así de rico vamos a cenar hoy Marcos y yo. Aquí está, aquí está mi platito. Y marco solo alitas con ketchup. Así que nada. ¿Por qué? No le gusta el pepino. No le gusta el pepino. Nada, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, suelto el móvil y me voy a cenar. Pues hoy vamos a cenar unas alitas de pollo. Que le puse a la salsa esta, que les he dicho que se llama Guasacaca, es venezolana. Es súper rica, es lo que usamos nosotros para acompañar lo que es las barbacoas, parrillas, como le decimos nosotros. Pues me preparé estas cuatro alitas de pollo, que le he puesto unos espirales de pepino. Y también unos trocitos de aguacate. De aguacate específicamente le puse 35, de alitas de pollo son 109 gramos. De Guasacaca 24 y de pepino 34. Aquí está el señor Marcos ya desayunado. ¿Qué estás desayunando Marcos? Tortillas, un jamón dulce y un cafecito con leche que le he preparado a dos Marcos. Y yo estoy esperando a mi marido que venga de trabajar. Y preparé, a él le puse dos huevitos a la plancha con un trozo de queso. Y yo me he puesto un huevito a la plancha con un trocito de queso. Y también preparé esta ensaladita así de atún. Aquí le puse atún, cebolla, tomate y cilantro. Esto es lo que vamos a desayunar, por supuesto, con un café con leche que le haré a él. Yo me tomaré café negra. Y ahora mismo son las 9 y 10 de la mañana. Hoy es día sábado. Y me voy a estar trabajando desde ayer. Desde las 7 y media de la mañana aproximadamente. Y todavía no ha venido. Así que cuando llegue el pobrecito desayunará. Se duchará y se acostará a dormir lo más que pueda. Para poder aguantar hasta el lunes que volví a trabajar. Mañana no trabajaré. Entonces, nada, se las quería comentar. Muy buen día familia. Hoy voy a desayunar este rico omelete. Que le he puesto cebolla cortadita. Le he puesto pimiento rojo, pimiento verde. Le he puesto este quesito granulado que tengo aquí. Que es de Lidl. Es este que está aquí. Lo único malo de este queso es que no tiene la tapita de plástico. Sino simplemente esta tapita de aluminio. Entonces, bueno, yo lo que hago normalmente es que lo envuelvo en papel film. O un trocito de papel aluminio. Pero mejor papel film. También tengo acá 40 gramos de aguacate. Recuerda que yo todo lo peso. Menos las verduras. Esta vez no las pesé. Porque hice omelette para barros. Y de queso también tengo aproximadamente de este queso granulado 46 gramos. Y me he preparado hoy un batido de fresa. Me le puse nata, le puse leche de almendras, fresas y un poquito de aceite de coco. Y nada más. Yo creo que voy a desayunar hoy. Y aquí tengo todo apuntado para luego colocarlo en mi app. Que es MyFieldsSpar. Y listo. Pues nada. La próxima comida. Pues miren lo que vamos a cenar. Unas ricas costillas de cerdo. La hice al horno. Bien condimentadita. Ya saben que yo condimento bastante la comida porque me gusta mucho. La dejé macerar también. Y lo que hice fue ponerla al horno. Cortarlas en trozos. Y aparte puse tomate, cebolla, calabacín y ajo. Hacerlas al horno también. Para que fueran haciéndose nada con las mismas costillas al lado. Y de verdad que ha quedado delicioso. Esa noche cenamos súper rico. Así que nada. Espero que les gusten. Y si quieren alguna receta, pues ya me la doy. Bueno familia, pues les muestro lo que voy a comer. De primer plato tengo aquí una cremita de coliflor con calabacín que está deliciosa. Me ha encantado. Así que nada. Primero que la haga una cremita de coliflor. Así que como hacen ustedes las cremitas, igualito. Así la preparé. La preparé con cebolla, le puse también el calabacín y le puse la coliflor, por supuesto. Y un trocito de carne. También tengo aquí un trocito de salmón. Tres trocitos de salmón con una ensaladita abajo de una lechuguita. Y hice una especie así como de guacamole. Con cebolla, tomate, aguacate y cilantro. Así que me lo veo. Pues qué rico este guiso. Fue un guiso de ternera, así cortadita, con guisantes. Y también le he puesto coliflor. Este era del caldito de coliflor. Me quedaron unos trocitos de coliflor y lo aproveché de prepararlo esa noche. Y también le he puesto aguacate, que por supuesto no me falta el aguacate. Pues este es uno de mis desayunos favoritos. Un trozo de queso con una ensaladita de tomate. Este es el queso latino que yo utilizo. Huevos y bacon. Pues a mí me encantan. Es uno de los desayunos que más repito y que más repetiré. Porque me fascina. Así que espero que les agrade. Bueno familia, pues miren lo que vamos a comer. Yo voy a comer este trozo de bistec. Así que grandote. Con champiñones a la plancha. Y una rica ensalada. De tomate, lechuga, pimientos rojos, pimientos reales. Y pepitos. Y Marcos, ¿cuántos platos tienes más? Y qué vas a comer en uno yo. Los espaguetis con tomate frito, ensalada y carne. Y después de pues un rico y un rico y un rico y un rico y un rico. Estaban súper baratitos así que aproveché de comprarlo para comer. Y me acabo de acceder en la canción de mi infancia. Ah y después vamos a tocarla. No Marcos, pero después la toca. Vale, vale, muy bien. Después de comerla, tome y te grabamos. Un beso y gracias. Lo que tengo aquí para comer que no puedo dejar de mostrarse. Tengo aquí una ensaladita que lleva lechuga, tomate, aguacate, pepino, mayonesa, cilantro. Que es esto que está por aquí, esto verdecito, cilantro. Y me he puesto también un muslito de pollo que me lo hice desde ayer. Pero me lo voy a comer. Y tiene también huevo cocido picadito. Lo blanquito es el huevito. Así que nada, espero que les guste un rico comida de hoy. ¡Gracias!